Bueno, hemos cumplido todos los requisitos nosotros para que se pueda aceptar esta solicitud de los dos meses y lo que corresponde ahora, por supuesto, es que podamos trabajar de manera conjunta, como lo hemos acordado con el Ministerio de Agua y el Ministerio de Planificación, en la ubicación de este espacio que al mismo tiempo no sea solamente un relleno transitorio, sino el lugar donde se instale la planta de tratamiento, de tal manera que eso permita darle una solución definitiva al tema de los residuos en la ciudad. Luego de un cabildo que desarrollaron los comunarios de Achocalla, decidieron la semana pasada dar cinco días al municipio de La Paz para ajustar y mejorar todas las observaciones que realiza la gobernación de La Paz al plan de cierre del relleno sanitario en Alpacoma. Una vez de haber subsanado esas observaciones, comunarios de la región manifestaron que darán un plazo a la Alcaldía de La Paz para que ingrese la basura a dicho relleno, siendo que hasta el mes de junio deben cerrar definitivamente el relleno sanitario de Alpacoma. En realidad, la única condición correspondiente, y lo hemos hecho saber evidentemente aquí al presidente Evo Morales, a las autoridades competentes, medio ambiente, gobernación, Alcaldía de La Paz y Alcaldía de Achocalla, le estamos diciendo que se vea la evaluación correspondiente técnica, legal, administrativa, que también se pueda elaborar la planta de tratamiento de residuos sólidos en el Distrito 6 de Alpacoma, puesto que es ahí donde se han enterrado los 15 años correspondientes los residuos sólidos. Entonces, nosotros a través de notas que hemos enviado y que vamos a hacer conocer, hemos convocado a todas las autoridades para que también se pueda ver la posibilidad de que se quede dentro del Distrito 6 de Alpacoma, conjuntamente con la comunidad de Alpacoma, esta planta de residuos sólidos. Hay identificado varios lugares correspondientes, pero no somos los encargados de definir. Los encargados en definir, imagino, serán las autoridades competentes. Según los representantes de la comunidad de Achocalla, manifestaron que además el conflicto de la basura fue para que el alcalde de La Paz tome conciencia en la infraestructura de las vías en la zona, que estuvieron por años descuidadas. El pasado 3 de febrero, la alcaldía de La Paz lanzó una publicación para definir el sitio del nuevo relleno sanitario y recibió nueve propuestas que fueron analizadas de forma técnica. Sin embargo, al no haber encontrado un lugar para trasladar dicho relleno, ahora trabaja junto al Gobierno Nacional en mesas técnicas.